Instalaciones de Luz y Fuerza de Hidalgo y Puebla. Por cierto, en Hidalgo hubo un pequeño conato de violencia. Ahí tuvo que entrar la Policía Federal para poder tomar un poco de nuevo el control de la situación. Pero lo han estado haciendo durante todo el día como una estrategia para poder explicar, para poder tomar, tener una palabra más cercana con los representantes de los medios de comunicación. Los trabajadores, la comisión de los trabajadores del ESME ya entró a las instalaciones de Milenio. Vimos a seis trabajadores que entraron, que pasaron hasta las oficinas del periódico y de la televisora. Y en este momento los van a pasar a una oficina en donde se disponen a hacer esta explicación que ellos han exigido desde hace tiempo por parte de los medios de comunicación, alegando en que no se les ha dado no solamente el suficiente espacio, sino que no se ha dicho la verdad de las cosas que han sucedido en Luz y Fuerza. Ya se ha dicho que ellos se quejan de que los medios de comunicación, casi todos, les han dicho bandidos, ladrones, y bueno, ellos vienen a defenderse. Yo voy a ver, ahorita voy a hablar para ver qué además pueden hacer ustedes para televisión, voy a hablar con los responsables. Ah, aquí está Ciro Gómez, aquí está la estrella. Bueno, la estrella es tu compañero. En la historia de la televisión mexicana se han transmitido los mítines de un grupo de izquierda en vivo. Eso ustedes no lo cuentan. Viene Martín Esparza con una mentira a decir que los pinos no pagan. Bueno, sacamos el documento de internet. O sea, si no les gusta... No, no, está en internet. Ahora, sí, por supuesto que la vi, y la vio Martín. Bueno, la vio Martín acá. No les gusta. ¿Eso es el problema? Bueno, no. Ahora, nada más. Bueno, no, no estoy al aire. Ahorita no estamos al aire. Y vas a entrar. Te voy a decir. Te voy a decir. Yo hablé contigo. Van a entrar ahorita al aire. Yo hablé contigo y te dije. Ciro, te dije. Ciro, dale chance al secretario que hable, porque no dejas hablar. Y senta a Martín Esparza. Y sentaste a Alejandro Muñoz y lo dejaste hablar con quien que quiso. Sentaste al secretario de trabajo, has sentado a medio mundo. Ha salido Martín Esparza, hombre. Ha salido, pero no. Yo creo que no tiene caso de discutir. Ustedes dijeron derecho a la realidad y en milenio hay derecho a la... No, pero para ti es muy fácil. No, 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 no. Es muy fácil estar linchando la calle. Para ti es muy fácil. Sí. Ponernos a los trabajadores como corruptos. Como sin... Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Yo te dije aquí... No, 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 no. Pero no te dije. Si alguien te defendió. No, no te quieras. Ya lo sé. Si alguien ha salido. No, no lo sabe. No lo sé. Yo pensé que le pedía la causa. ¿Mi personal? Yo pensé que le pedía la causa. No, no. No te esperaba. No. No te esperaba. No, no. No es un poco personal. No es un poco personal. Es un poco personal. Es un poco un sindicato que te pidió la marca cuando tú lo necesitaste. Yo pensé. No. No, 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 no. No, no, no. Esa es el problema. No, no, no. Esa es la marca. No, no, no. Aquí está el problema. El periodista y otro joven. La semana pasada, cuando descubrimos la marca, dijo que son los chantalos, son los chantalos. No son chantalos. Son verdadres que te duelen que se te digan. Porque pensamos que es una revista serio. No pensamos que es una revista serio. Conectamos, están en vivo, digan lo que quieran, como siempre, el ESME en este programa, ¿sí? Cierto. Y lo de Chiquihuite, yo pensé que era por la causa, no era un favor que me ibas a venir a cobrar seis años después. No, 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 no. Tú tenías que tenerlo por la causa. Lo único que sabes hacer, chantaje, lo único que sabes hacer, chantaje, lo único que sabes hacer, chantaje, es que sea congruente, ser congruente. Porque hoy, hoy, no está siendo objetivo. Y no está siendo objetivo. No, no, no. Chantaje no haces tiempo. Y el único periodismo que aceptas es el del elogio. Si no es el elogio, es el periodismo argentino. Es el que te paga lo sano. Es el que te paga lo sano. ¿Quién? Algo atrás le está dando valor, porque para manejarse así, es que atrás lo están ayudando al señor. ¿Eh? ¿Eh? Eso es lo que pasa. Ya, ya, ya. Y Gómez Mon, por eso confundimos mucho Ciro Gómez Mon. No, ojalá. ¿Eh? Usted está aquí con seis electricistas, ¿no? Ese es el problema con estos periodistas de milenio, por favor, siéntense. ¿Quién? ¿Memo? Sí. 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 En la calle no pasa nada, estamos platicando. Y hay algunas personas de seguridad pública que, por fortuna, pues no tienen mayor necesidad de hacer nada extraordinario. Y nada más. No, no. Aplilados a derecho. No, no, no. No, no. No, no. Bueno. Miren. ¿Con quién ahora? Roberto Romero González. Carlos Rodríguez. ¿Eliot Puseguiola? ¿Eliot Puseguiola? ¿Eliot Puseguiola? ¿Conés? ¿Pedro Velázquez? Por este evento especial Cedemos la transmisión de Milenio Noticias Al asalto a la razón con Carlos Marín Se quedan con la transmisión en vivo De la plática entre Carlos Marín Y los representantes del ESP Buenas noches Dijo ahorita una cosa que al parecer mereces Pues como, el apoyo En el caso del Canal 40 Que era un apoyo a la persona Ciro O a la causa Es un apoyo a la causa El representante era Ciro ¿Pero por qué se la cobran ahora? No se la estamos cobrando ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Reciprocidad, en todos los tactos del ser humano Tiene que haber reciprocidad Y eso es un periodista profesional Yo creí que era profesional Y él no trata de enseñarles yo tampoco A ustedes hacer su chamba Ojalá, respetuosamente, no pretendan decirme a mí O decirle a Ciro cómo trabajar En todo caso, con Ciro ya platicaron Y yo quisiera saber A ver, pues me gustaría empezar con él Que tenía el magnaboz O el micrófono allá abajo Arengando a sus compañeros ¿A qué vinieron a Morelos XVI? Empecemos por ahí Para ver si lo comprende la audiencia Que en algún momento nos estará bien Porque antes que todo Buenas noches Yo creo que Lo que venimos a hacer aquí Lo primero es una manifestación pacífica El derecho que nos da la misma constitución De los Estados Unidos mexicanos Como trabajadores Y a decir de una u otra manera Las cosas reales que están pasando Entonces habremos Lo hemos platicado Que efectivamente hay medios de comunicación Que realmente dicen la noticia Como se genera Son pocos los medios Que realmente dicen la noticia No estoy tocando nombres Pero realmente queremos tocar Dos puntos muy insistentes Que han generado Nos últimos días Por ejemplo Dejamos Interrumpa Pero No tengas Sobre todo Como te lo estoy demostrando Aquí te damos voz Las veces que quieran Y al señor Esparce Y a quien sea Y hemos dado cuenta Puntual Y fiel De lo que dice Uno Lo que dice otro Lo que dice el gobierno Lo que dicen ustedes Con mucho gusto Pero no quisiera Que se sembrara la sospecha De que el gobierno No lo hacemos Porque probablemente Somos el único periódico Que privilegia Entre otras cosas El derecho de réplica Y ese es un derecho Que tenemos que dar a todos Y una obligación nuestra Atender los otros Y aquí Lo que hemos dicho Como trabajadores Y representantes sindicales Del sindicato mexicano Electricistas Es de que Hay cosas que Venimos aquí a aclarar Precisamente El derecho de réplica Que ustedes nos dan Como minero Es de que Aquí a lo que estamos peleando Es que como es posible Que este señor Alejandro Muñoz Hoy venga a decir Unas altas mentiras Cuando la mayoría De los Que conformamos actualmente El sindicato mexicano Electricistas No estamos con él Él no tiene Representatividad Esto fue un juego Fue un juego Para comprensión De quienes Escuchan Y nos ven Cuando Cuando Elliot Que nombre es Habla de Alejandro Muñoz Se refiere A quien Desde el punto De vista Legal Entiendo Es el tesorero Del sindicato mexicano De electricistas Y Este Alejandro Muñoz Contendió Por la secretaría General Con el señor Martín Esparza Y Está en litigio En la junta Federal De conciliación Arbitraje Quien de los dos Eh Gana